Bitácora, proceso de creación del diseño del personaje y fondos del proyecto El proyecto en el que trabajamos se llama Tía de las Madres Este es un proyecto que tan solo cuenta con dos personajes ya que es una historia muy simple y corta Como protagonista tenemos a Eva, una madre trabajadora y muy cansada Y a su hija, la cual es un extra, Camila, la cual es una niña muy ruidosa y muy infantil Las cosas que cambiaron A diferencia de los bocetos originales, los cuales podemos ver en la imagen Que tienen, a pesar de la simplicidad de su diseño, más colores y detalles más definidos Siguen teniendo un aspecto muy simple Y en el Animatic podemos ver que en su diseño final estos llegaron a simplificarse aún más Quitándosele parte de los detalles e incluso no llegando a tener color Esto se hizo debido a que necesitamos simplificar el proceso de animación Por el poco tiempo que se tenía para realizar el Animatic Esto debido a que hubo un cambio de proyecto a un último minuto Diseño de personajes Cuando uno está comenzando a estudiar animación digital Uno duda sobre qué herramientas tiene disponible a la mano para poder empezar la parte práctica de la animación digital Y Vispaint es una app gratuita para dispositivos móviles La cual facilitó el proceso de creación de personajes y diseño de bocetos Teniendo a la mano herramientas prácticas y sencillas para aprender a animar Cuando se usa tabletas gráficas o iPad muchas veces uno tiende a comprar o considerar comprar lápices bastante costosos Sin embargo los celulares tienen la capacidad de aceptar lápices hechos con materiales caseros Como la base de un lapicero viejo con aluminio y un hisopo Estos evitan invertir mucho dinero durante el proceso de aprendizaje Evitando la deserción Sin embargo también hay herramientas similares de menor calidad y con un buen precio Lo cual dependiendo de la habilidad y el dispositivo en el que se trabaje Pueden funcionar bastante bien durante la etapa de aprendizaje Ya que trabajando con herramientas profesionales Esperando una muy buena calidad de la animación o de las ilustraciones Ya se recomienda usar materiales de mejor calidad Los cuales aumentarían su precio La aplicación Vispaint Al momento de tener que complementar la parte de producción y de guión al realizar las paletas de colores Y bocetos con información en RGB Te da los datos necesarios para saber cuáles son las medidas de color a usar para guardar esta información Props según el Storyboard y el Animatic Como dije al principio hubo un cambio de proyecto Originalmente se tenía planteado una idea diferente para animar Pero tanto la historia como la cantidad de personajes y tiempo Tenían un nivel de dificultad el cual no iba a permitir presentar en la animática a tiempo Por lo tanto a último momento se cambió la historia La cual para evitar el trabajo de rehacer una nueva maqueta de sonido Guión y Storyboard Se realizó la nueva historia de una forma muy sencilla Teniendo en cuenta que en su aspecto final iba a tener menos detalles y colores De los bocetos creados para su diseño Esto lo pudimos ver en la parte de los personajes Escenarios Los escenarios se realizaron de acuerdo al plan Que era evitarlos para no alargar el proceso más de lo necesario Y llegar a contextualizar al espectador de donde se ubican los personajes O que sucede por medio del diálogo Y los sonidos Sin embargo para que la animación no se viera del todo simple Y para contextualizar mejor al espectador sobre que Eva lloraba al final del film Se agregó una escena extra La cual denominamos escena cero extra La cual sí tuvo un escenario más detallado Para darnos a entender que esta es la habitación de una niña pequeña e infantil Evolución Aunque el diseño del personaje siempre ha tenido un estilo muy simple Desde su historia original la cual era el arma de la amistad Hasta su historia actual la cual es Día de las Madres Este siempre fue bastante complicado Y denotaba tener una muy mala calidad Sin embargo esto tuvo una mejora En recorrer a distintos programas digitales Con las herramientas necesarias para darle una mejor calidad Y aspecto al producto final Sin embargo esto sigue viéndose de una manera bastante simple Al final se animó el proyecto Dándole movimientos simples a los personajes Como las expresiones de Eva Con ligeros movimientos como el de sus manos O cuando vemos dibujar a Camila en su habitación Con esto finalizo mi presentación Y gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video